Lo que es muy grave es que el rey esté dando carta de libertad a un individuo que en teoría se presenta diciendo que tiene los apoyos para ser presidente del gobierno cuando el propio rey se ha reunido con todos los partidos políticos y no suman los votos. Entonces, no sé por qué la prensa del país hace esto. El rey se está pegando un tiro en el pie. O sea, ya está bien, vamos a decir las cosas claras. ¿Qué es esto de que el rey no puede hacer nada? Claro que puede hacer, puede hacer mil cosas. Vamos a ver, el rey lo que tenía que haberle dicho a Sánchez es una cosa obvia, ¿verdad? Oiga, ¿dónde están sus apoyos? Porque yo me he reunido con todos los partidos que han querido venir aquí y usted no tiene los votos necesarios como para ser investido presidente, punto uno. Punto dos, si usted me dice que los tiene, que se presenten aquí y que me lo digan. Que es su obligación constitucional. Y punto tres, si yo hago lo que he hecho, lo que estoy haciendo es saltarme la constitución y además estoy poniendo el grano para que yo en un futuro deje de ser rey. Entonces yo creo que el rey tiene que empezar a pensar un poquito las cosas, asesorarse mejor y dejar de ponerse de perfil porque cuando se ponga de perfil, a lo mejor cuando quiera darse la vuelta ya no tiene monarquía ni reino que reinar.